Entonces, estamos en un momento sumamente relevantes como humanidad, es un momento importantísimo y quiero hacer este pequeño ajuste porque quiero darles este mensaje también de Madre María, porque la energía femenina está sumamente poderosa y activa y es un momento muy relevante para el momento en que estamos. Entonces, quiero hacer hincapié en el momento de trascender, del momento de abstención que estamos viviendo, porque voy a hacer una panorámica así rápida, así de flashazo, para que entendamos por si acaso alguna tiene otro nivel. Bueno, estamos en un momento de ascensión, el proceso de ascensión es llegar como humanidad al siguiente nivel evolutivo, entonces, para esto tenemos que hablar un poco de las dimensiones. ¿Y qué son las dimensiones? No es un lugar donde vayamos a viajar, las dimensiones son estados existenciales de conciencia. Entonces, existen oleadas de almas que experimentan la vida, esas somos avatares físicos, pero nuestra alma viene y experimenta la vida en sus diferentes formas, y además teniendo diferentes aventuras en esta situación, en esta obra de teatro. Hay 36 dimensiones en el universo de Bariones, ¿no? Entre la primera y la fuente, que todo lo es, la fuente nevador, es un momento de expansionar conciencia, entonces, lógicamente que tenemos que entender que el planeta Tierra, que es muy denso, está diseñado con siete dimensiones, concomitantes, o con las primeras siete, treinta y seis del universo, o sea, de toda la fuente, ¿no? Entonces, cada dimensión tiene una octava de frecuencia, ¿eh? Entonces, es decir, está subdividida en siete planos, en siete niveles, en siete subplanos, ¿ok? Y cada plano vibra en una determinada frecuencia, que se va acrecentando a medida que subimos de plano. Luego, de esa manera, así pasamos a la siguiente dimensión para experimentar otros siete planos. Entre dimensión y dimensión, cada vez se va elevando más la frecuencia y el gradiente energético que tú vas alcanzando. Quiero que esto lo entiendan porque normalmente algunas personas no comprenden por qué o creen que a base de conocimiento van a pasar de tercera a quinta. Y el proceso es a nivel de despojarse de todo lo que es baja frecuencia, lo que te lleva a elevarte a un nivel vibratorio y vibracional con una frecuencia y un gradiente energético más elevado. Entonces, el recorrido que hacemos las almas saltando de dimensión en dimensión, ese es el proceso que se llama ascensión, que es un nivel que tiene que ver con una visión conciencial, con un gradiente energético donde vas subiendo de grado. Esto es como ir a la escuela, ¿no? Como me decía Madre María, esto es como ir a la escuela. O sea, pasas del kinder, pasas a la primaria, luego a la secundaria. Bueno, como alma, también haces todo ese proceso de manera evolutiva. Por eso, te tardas más, pero tarde o temprano todo el mundo llega. Entonces, aquí no hay prisa ni por corretear a unos ni a otros, porque realmente cada quien sigue su propio proceso evolutivo. Cada vez que ascendemos de una dimensión a otra, se amplía, se expansiona la conciencia y, algo bien importante, se sutiliza, o sea, se hace más sutil toda la biología molecular del cuerpo humano. Cambia, cambiamos también totalmente. La conciencia crística activa biomolecularmente absolutamente todo en nuestro interior. Entonces, actualmente, para el humano en la Tierra, pues se está produciendo un salto dimensional y estamos saltando de la tercera dimensión a la quinta dimensión. Obviamente, ¿por qué decimos de la tercera a la quinta? Porque la cuarta, porque el proceso de ascensión que estamos realizando es en la materia y la cuarta dimensión es toda astral. Entonces, como estamos pasando de la tercera, tenemos que pasar a la quinta, que también es material, y esto representa este, sutilizar nuestros cuerpos, porque si bien la quinta también es material, biomolecularmente no podemos ascender con nuestros cuerpos, que en estos momentos son de carbono, tenemos que sutilizarlos y llevarlos al silicio, que consiste en una octava más arriba y que se lleva así al cristal diamante. Entonces, desde el 2012 se inició ese proceso, estamos en el proceso de interfase, este periodo de transición, que, digamos, va a finalizar en forma imperiosa, necesitan los guías que así sea, entre 2025 y 2026, porque en cualquiera de esos momentos se genera el flash solar. Si tú no has hecho el proceso transicional de hacer todo tu cambio biomolecular, de trabajar con todas tus vestiduras, de limpiar todos tus cuerpos a nivel mental, a nivel de heridas, a nivel físico, a nivel de transgeneracional, a nivel de todas las emociones, si tú no has hecho tu trabajo, pues lógicamente no vas a poder ir descargando todos los nuevos códigos. Entonces, todo en este planeta, en este proceso de transición, se está resintiendo a nivel planetario, a nivel de la conciencia individual y del colectivo, y a nivel de nuestro envase físico, en esta tercera dimensión, en el cuerpo humano, se está haciendo todo un cambio. Entonces, en el planeta tenemos que entender que la matriz holográfica que sostenía la frecuencia de la tercera dimensión, que es la rejilla electromagnética que cubre al planeta, esa matriz holográfica de control, esta ha sido ya desinstalada, ha sido ya rota, esa matriz desinstalada, y en estos momentos ya se puede empezar a sentir una nueva energía y una nueva malla electromagnética, que es la malla solar crística a base de cristal. Esto empieza a cambiar la frecuencia. ¿Qué pasa? Porque hemos tenido días de 85 Hz, donde la frecuencia electromagnética ya nos mete de pronto en unos centrifugados cósmicos, como si nos metieran en la lavadora, y estuviéramos siendo exprimidos de toda la toxicidad, de todo lo que es basura, y cargamos energéticamente. Entonces, en la tercera dimensión, el planeta vibraba entre 7, 4 Hz a 11 Hz, 12 Hz en la frecuencia de Schumann. El sábado tuvimos 85 Hz. Lógicamente, esto es una diferencia donde todas tus células empiezan a sufrir una mega aceleración de quinta dimensión con una frecuencia que en poco tiempo ya permanecerá permanente arriba de 50 Hz. Y eso ya será frecuencia todo el tiempo de quinta dimensión. Si tú no tienes tu cuerpo preparado, y digo tus cuerpos físico, mental, emocional, etérico y espiritual, tus cinco cuerpos mínimos ensamblados de forma adecuada para que realmente lleven el proceso vibracional a su parte más elevada, realmente habrá muchas personas que no lo van a conseguir. Y también hay que respetarlos porque no todos van a dar el salto evolutivo. Pero lógicamente, cuando tú trabajas con todo esto, todos tus cuerpos, toda tu sanación, toda tu limpieza y depuración hace que todos los síntomas sean más bajos, que no se resienta tanto. Y esto trae un cambio de conciencia automático porque empiezas a preguntarte quién soy, qué hago aquí y para qué. O sea, cambia toda la visión de tu propósito de vida saliéndote de la cuadratura que hasta ahora habías pensado que era que nazco, crezco, me he hecho novio, tengo marido, tengo hijos, corro tras la chuleta buscando el mejor trabajo, donde tener éxito, donde competir, tener mucho dinero, tener la casa, no sé qué, tener la casa de vacaciones, el mejor coche, tener, tener, tener. Y hay un cambio radical que te saca de esa conciencia para ingresar en una nueva conciencia de mayor vibración, donde se amplía la percepción del universo por cuanto te sales del modo 3D, donde solo usábamos el modo mente analítica, y pasamos en 5D al modo conciencia, que realmente se fusionan, se activan los dos hemisferios. Los dos hemisferios solo hemos estado usando el hemisferio izquierdo y en un nivel muy bajo, porque sabemos que el cerebro ni siquiera se usa al 10%, y la mente analítica con el hemisferio izquierdo ha usado toda la parte racional y analítica todo el tiempo, que es nuestra parte masculina. Ahora la energía ingresando activa la parte femenina y estamos pasando de dos hebras de ADN, estamos pasando a activar dos hebras de ADN. Esto es un gran cambio, donde tu programa interno, que es esa conciencia que está dentro de ti, se está activando para llevarnos al siguiente nivel evolutivo, para pasar en este periodo, pasamos y cerramos la etapa de Homo habilis y Homo sapiens 3D para inaugurarnos como los seres solares en la era solar, como el ser humano adámico, casmónico, micaélico, que es nuestro origen estelar y que habíamos perdido en los últimos 13.000 años en la caída de conciencia, al estar desconectados completa y absolutamente. Entonces, en 3D, recordemos, nuestra estructura molecular fue de carbono en el 666, este elemento fue quien dirigió nuestro metabolismo, que fue un mineral muy básico, y estaba compuesta nuestra estructura biomolecular por 6 electrones, 6 protrones y 6 neutrones, y se usó solo estas dos fibras de ADN. Ahora estamos pasando a la nueva estructura biomolecular del silicio, que es el 999, y este es el elemento que regirá nuestro metabolismo en silicio. Nuestra nueva estructura molecular será de 9 electrones, 9 protones y 9 neutrones, y usaremos las 12 fibras de ADN, más una decimotercera, que es lo que nos da lugar a la fibra adámica, casmónica, crística. Ese es el siguiente nivel evolutivo. Entonces, ya se disolvió la malla anterior, y ahora vamos a pasar al nuevo software en materia solar, que se está co-creando la nueva era del fotón, donde estamos pasando a un nivel evolutivo mucho más elevado, con un gradiente energético que va más allá. Entonces, es importantísimo que entendamos esto, bellas almas, porque yo creo que hay mucha información dispersa por diferentes sitios, pero es momento como de tener un poco más aterrizado el proceso que estamos viviendo, ¿no? Hemos sentido muchos síntomas, oyes, a veces a mí me dicen, bueno, ¿y por qué estamos viviendo esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Pero como les faltan muchas piezas en el rompecabezas, ¿por qué me duele aquí? ¿Por qué me duele allá? Si tú no entiendes como un poco la visión general, pues te resultará muy complejo entender el panorama, entonces es un momento de empezar a adquirir también el conocimiento, a empezar a entender que todo el sistema operativo ha cambiado, y que ya no se trata de hacer y tener, ¿qué tengo que hacer para tener? ¿Qué tengo que hacer para tener? Que este era el viejo juego, el viejo modelo que veníamos transitando en la matriz 3D, entonces, pues si yo hago esto, obtengo esto, ah, no haces esto, entonces era como un castigo, ¿no? Todo este juego se acabó, porque realmente empiezas a estar en la conexión con el ser, empiezas a entender que recordis, el volver al corazón, volver a escuchar esa música interna, bajar la mente al corazón, lo que nos lleva justamente es a entrar en la sintonía del ser, ¿eh? Entonces, el juego cambia, porque ahora es desde el ser, hacer, tener, es decir, yo ya sé que soy abundancia y prosperidad, no es algo que tengo que salir corriendo a buscarlo, simplemente tengo que sintonizarme con este gradiente, con esta frecuencia energética, que es parte de lo que vamos a activar el día de hoy, ¿por qué? Porque si yo activo la prosperidad, no tiene nada que ver con la abundancia, porque hablar de abundancia, todo el mundo habla de abundancia, este, y realmente se trata de entender que abundancia es todo, bueno, malo, regular, lo que sea, abundancia es todo lo que es, punto, ¿eh? Pero si tú hablas de prosperidad, entonces estás hablando de lo que representaba el prósperus, ¿eh? Que representa ir bien, ¿eh? Y cuando a ti te va bien, es porque tú tienes integrados tu cuerpo físico, tu cuerpo, tu corazón, tus emociones, este, tu, tu parte mental, tus pensamientos, tu parte espiritual, cuerpo, mente, alma, espíritu, todos están en armonía, ¿eh? Todos juegan en la misma dirección, porque cuando tú no estás armónico, es como si te estuvieran jalando por un lado cada mano, ¿eh? Y por un lado cada pie, y entonces estás compartido y dividido por todos lados. Entonces, esto es muy importante que entendamos, porque de ahí viene también la prosperidad, no puede llegar a ti si no hay bondad, y cómo lo, y la bondad no solo viene de este concepto religioso de cuánto doy, sino realmente de qué punto neutral tomo, ¿eh? Para, este, ver a todos los que me rodean, este, porque si yo lo veo todo como en el concepto de bueno y malo, ¿eh? Correcto, incorrecto, entro en juicio, entro en crítica, y ya me salgo de la benevolencia, de la compasión, del amor, ¿eh? Entonces, toda esa bondad tiene que venir de qué tan generoso soy, pero también la pregunta es hacia adentro, ¿qué tan bueno soy conmigo? ¿Y qué tan generoso soy conmigo? O todo el tiempo me estoy censurando y criticando porque realmente no me siento ni lo suficientemente bueno, ni lo suficientemente maravilloso, ¿por qué? Porque no me amo. En el 99% de los casos el problema es que la gente dice que se ama mucho, pero no se aman. Entonces, lógicamente, todo esto lo están resintiendo poderosamente. Entonces, tenemos que entender que nuestros cuerpos físicos son como vasijas, son como los instrumentos de nuestro espíritu, ¿eh? Y estamos en este cuerpo físico en el aspecto más denso, en el de menor vibración, que es el ser encarnado, ¿no? O sea, pero espíritu siempre está ahí contigo, ¿no? Entonces, lógicamente, como es el más denso, pues siempre va a ser el último en cambiar, el último en modificarse, y lo estamos haciendo poco a poco. Entonces, representa todo un esfuerzo y un viaje consciente que algunos llevamos muchos años haciendo todo este trabajo de manera consciente. Entonces, lógicamente, hay mucha depresión por parte de mucho, mucho cansancio, mucho agotamiento. Algunos se sienten ansiosos, aletargados, cansados, hartos de que no pasen las cosas como están esperando que suceda, que no ven el punto final, otros sienten que han dado mil pasos para atrás, que regresan, dan dos pasos para adelante y tres para atrás, que a veces regresan por tiempos a la fase de la noche oscura del alma, que no avanzan lo suficiente o que el universo no se confabula lo suficiente como para traerles ya las bendiciones. Y esto es parte de lo que decidimos anclar como semillas de luz en este plano. Entonces, lo que sí es importante que me decía la madre es entender, y Gaia también, que nunca hay una mala experiencia. con frecuencia todos hemos experimentado el pensar, ¡ay, qué terrible experiencia! Fue horrible lo que me pasó, pero que después de pasado el tiempo entendemos que toda, yo lo cuento en mi libro, de la adversidad a la plenitud, mi proceso de sintonía con el ser, y toda experiencia que resultó ser dolorosa, terrible, adversa, dificultad, al final nos ayudó, nos trajo una visión de la vida, nos fortaleció, nos trajo fortaleza interna, nos sacó capacidades, habilidades, talentos, recursos, que nosotros mismos desconocíamos de nosotros mismos, y que esa fue la mejor manera de empezar a buscarte a ti mismo. Entonces, lo negativo también es, la vida me ha demostrado que siempre es temporal, y se transforma en positivo, cuando lo observas con la visión del ser superior, que solo opera para llevarte al siguiente concepto de lo que es el verdadero tiempo, porque el tiempo no existe en multidimensión, el tiempo no existe en densidades o en dimensiones más elevadas, todo está sucediendo en este momento, en este aquí, en esta presencia, en este ahora, ahora, de hecho, la palabra ahora significa sin tiempo, eso es lo que significa. Entonces, cada vez que tú traes el pasado, este, acá, este, lo estás trayendo otra vez, y lo estás recreando para que te vuelva a suceder. Entonces, el pasado y el futuro como tal no existen, solo existe este momento, concéntrate en vivir, de manera consciente, y sintiente, este momento presente, con lo que tú deseas generar, y el futuro que estás creando realmente no tendrá nada que ver con lo que te pasó como vieja experiencia, elige de nuevo, ¿no? El tiempo es una poderosa ilusión, es la verdadera causa responsable y la raíz de todos los temores de la humanidad. O sea, realmente, uno de los grandes, este, miedos que está fincado, pues es pensar que a ti si te acaba el tiempo para algo, pero si tú entiendes que tú eres eterno, pues el miedo desaparecería. ¿Por qué? Porque la existencia es eterna, lo que puede cambiar es este cuerpo físico, ¿eh? Lo que realmente en un momento dado puedes perder es eso, pero no es más que una energía, y entonces la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces pasas al siguiente nivel evolutivo. Cuando empezamos a entender eso con nuevos ojos, realmente las ilusiones, como el miedo, la falta de la separación, pues todo eso deja de existir, y entonces en el momento en que tú te liberas de eso que te ata, esas cadenas tan poderosas que tienen que ver con el miedo, pues entonces ya no podrá existir en tu realidad, y si eso no existente en tu realidad, pues lógicamente te da lugar a entender que la vida es interna, que es interminable, que siempre hay suficiente tiempo para todo lo que desees hacer, ser, tener y experimentar, y que el tiempo se expande indefinidamente hacia el infinito. Entonces este hábito que tenemos de ir corriendo, de ir a la carrera, de que algo se nos va a escapar, de que vamos a perder el tren, pues tenemos que empezarlo a modificar, porque ahora estamos sometidos a una limpieza y a una curga muy intensa, súper profunda, que lógicamente liberará, y está liberando en estos momentos, tulpas densas de todo lo que ya nos sirve. Entonces el aire a nivel de la conciencia colectiva está muy contaminado, porque lógicamente en estos últimos dos años y medio, prácticamente tres años, se ha generado mucho dolor, tensión, miedo, rabia, ira, coraje, entonces todo eso se está depurando planetariamente para que salga total y absolutamente del planeta y sea transformado en una energía benevolente y lumínica, entonces actualmente se está liberando todo esto y se están liberando todos los traumas a nivel personal e individual, todos los traumas pasados de todas nuestras vidas, se están acomodando todas estas piezas, están apareciendo en tu vida para que sean sanados y puestos realmente todas esas heridas en forma adecuada entregadas al universo, por eso han aparecido tantas heridas ancestrales, tantas heridas con el clan, todo karma no despejado es el momento donde se tiene que trabajar, todas las creencias 3D y condicionamientos basados en el miedo, en la escasez, en la falta, en la separación, todo lo que se ha vivido procedente de millones de años de experiencias, en todas las encarnaciones que has tenido, en todas las dimensiones inferiores, todo eso que has metido durante tanto tiempo durante la alfombra, todos esos temores que surgen de esa poderosa ilusión y limitación que es el tiempo, son algo que en estos momentos la humanidad está purgando, liberando, recodificando y llevando a una sanación, entonces este nacimiento que es el momento del nacimiento de la nueva tierra y de sus seres de quinta dimensión, solo podrá ocurrir después de que todas estas vibraciones inferiores sean liberadas por completo, del cuerpo planetario de Gaia y de nuestros propios cuerpos, porque lógicamente nuestros cuerpos de energía físico, mental, emocional y de luz, tienen que estar en una armonía y en una vibración más elevada, si están densos, no van a estar armónicos para el siguiente nivel evolutivo, entonces algunas personas han despertado espiritualmente ya hace bastante tiempo, empiezan a conectar, pero de pronto siguen apareciendo memorias y siguen apareciendo contratos de pre-nacimientos en un nivel superior y también están listos para ayudar a este colectivo humano al siguiente salto evolutivo. Esto significa que la mayoría de la negatividad que estamos experimentando, también puede provenir, mucha de ella, de la liberación de la oscuridad y la negatividad que la madre tierra libera en la superficie del planeta y de la psiquis colectiva de la humanidad. Por ejemplo, una de las cosas que yo me he encontrado más últimamente en toda mi experiencia como terapeuta es la cantidad de memorias de abusos de mujeres, de hombres, increíblemente. ¿Por qué? Porque en el momento en que se empezó a tocar en el colectivo la huella de los abusos infantiles, de la pedofilia, de todo esto, se subió esa memoria que estaba metida en las profundidades, se sacó para que todas esas entidades que han sufrido todo este tipo de circunstancias empezaron a recordar, empezaron a trabajar y empezaron a sanar. Y eso libera absolutamente un montón de dolor que se traía aturado. Las memorias de violaciones de tantas mujeres, todo eso es necesario sanarlo, perdonarlo, liberarlo y lógicamente así es como puede ingresar una nueva energía femenina con una visión más consciente, con una visión más elevada que nos está guiando al siguiente gradiente. Este es un trabajo donde nadie va a venir a salvarnos, leyes almas. Necesitamos hacerlo nosotros como humanidad conscientes. Pero tenemos que empezar a sentir que nuestros cuerpos, pensamientos y emociones hemos empezado por creer que eso es lo que nosotros éramos y que somos, que ese era el maestro. En lugar de pensar que tenemos un espíritu que es el jefe, absolutamente el máster completo, que es el guía, el amo de tu cuerpo físico, mental y emocional y que está experimentando. Entonces eres uno con ese ser superior. Por lo tanto, esta extensión, esto implica que eres el gran maestro de todos los aspectos de tu ser. Y hasta ahora has sentido, has pensado o has vivido que Dios estaba ahí afuera y que realmente tenías que ir y pedirle a ver si quería concederte algo. En el momento en que tú sientas que tu ser divino está en ti, tu ser superior, entenderás que todos los aspectos de tu ser, todos los aspectos divinos, ya son en ti, ya es en ti, ya son, ya están fluyendo adentro, a través y alrededor de ti. Y eso es parte de lo que vamos a trabajar el día de hoy, en este trabajo tan profundo que vamos a realizar. Entonces, en términos prácticos, lo que esto significa, que cualquiera que sea el dolor y el síntoma que estés experimentando, estas señales están ahí porque realmente elegiste tenerlas para cumplir tu propósito superior a nivel individual y para servir al propósito superior de todo lo que es donde todos somos uno. Entonces, es muy importante que entendamos que siempre tenemos el libre albedrío, que tienes la autoridad completa para decidir por ti mismo dónde, cuánto y cómo vas a jugar y actuar el rol que te corresponde. Si tienes ganas, si no tienes ganas, pues siempre te puedes salir y entrar en otra aventura en el mundo físico y seguir generando cualquier situación. Eres libre, ¿no? Pero para esta vida en particular, tu ser superior ha elegido experimentar el proceso este que entiendo y lo sé perfectamente, todos lo hemos vivido, es sumamente agotador, pero la humanidad en este proceso decidió ascender con todo el cuerpo físico en esta nueva raza multidimensional y vivir esta experiencia de formas muy diferentes a cómo se vivió en el pasado. Entonces, es muy diferente a lo que anteriormente cualquier otra de las razas anteriores vivió el momento ascensional, porque esto en el planeta ya se ha vivido. Entonces, lógicamente, esto es un momento donde estamos creando y manifestando la Tierra 5D con este cuerpo físico que tiene que hacer todo el proceso de transformación y transmutación y, lógicamente, bajaste bajo plan como alma a hacer toda esta transición. Fue tu elección. Y no todos en estos momentos estamos haciendo un momento y un proceso verdaderamente muy intenso. Muy intenso porque a menudo se requiere entender que el viejo juego que se está desmantelando de la computadora, pues realmente esa computadora lineal ya tenemos que decirle chao, bye-bye, gracias, y entrar ahora en la multidimensión representa entender que todas las líneas de tiempo son concomitantes y están actuando e interrelacionándose de forma constante. Entonces, entramos en un juego en donde el conocimiento, habilidades y experiencias ahora nos meten y comienzan a llevarnos a desafíos más complejos. Se requiere valentía, se requiere valor para que realmente ver, vamos a tener retos donde vamos a ser enfrentados a pruebas para ver si vas a dejar que el personaje siga tomando las riendas o lo vas a ver con una visión más elevada y no te vas a enganchar en juegos otra vez de tener razón antes que ser feliz, ¿no? Para tener una experiencia de éxito se requiere darte cuenta que tienes que entrar en una visión más elevada, una visión donde veas todo el bosque y no solo el arbolito. Que este viejo software ya terminó, que esta vieja obra de teatro ya terminó, que necesitas deshacerte de los programas temporales, de los archivos temporales, de todos estos programas obsoletos y empezar a bajar todos estos nuevos códigos que te llevan al siguiente nivel. Esto no se acaba nunca. Hay gente que dice, ¿y cuándo se va a acabar esto? Esto no se acaba nunca, porque como alma seguirás creciendo y creciendo y creciendo y vas en otros planos, en otras dimensiones, no importa. Pero todos estamos creciendo, desde el mismo Jesús y María Magdalena, todos estamos en este nivel evolucionando. Entonces, seguimos ascendiendo al próximo nivel de crecimiento, de evolución del alma y algún día llegaremos a los niveles superiores de las altas dimensiones, de las altas conciencias cósmicas, ¿no? Incluso algunas de las personas encarnadas en estos momentos a nivel planetario, se sabe, traemos esa frecuencia arcangelina, esa fractalización de los ángeles, de los comandos galácticos, de maestros superiores, que están en estos momentos encarnados para ayudar a despertar a la humanidad. En otras palabras, una vez que la humanidad haya alcanzado la 5D, como en todo, el próximo salto evolutivo será a la 6D, luego a la 7D, a la 8D, etcétera, ¿no? Entonces, el chiste es que nos encontramos ya a un paso realmente importante de regresar a espíritu, de regresar con espíritu, de regresar al origen, de regresar a la fuente, de regresar a esta conexión. Porque en el momento en que lleguemos a la quinta, la conexión con espíritu es total. Entonces, lógicamente, luego podrá servir en los reinos superiores, lo que quieran, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve a todos ayudarnos a comprender el momento conciencial que estamos viviendo y el momento espiritual de la vida eterna? Bueno, tenemos que entender, y los guías nos agradecen mucho, que todos somos almas valientes, intrépidas, que han elegido bajar a vivir este gran proyecto. Que por ser puro y amoroso, por ser un prestador de servicio a la luz, verdaderamente te lo agradecen en el alma y están confabulando contigo en todo momento. Que quites de tu vida la idea de correcto, incorrecto, ni bueno ni malo. No hay ningún juicio que provenga tampoco de ellos, ni de la fuente. Entonces, Dios no nos juzga, no te critica. Lo que tú consideres hacer o sentir o experimentar está perfecto, porque para él, para espíritu, es una forma más de experimentarse a sí mismo. Es una forma más de transitar por este camino, ¿no? Entonces, el juicio, el único que lo pone, eres tú como humano en tu pequeña versión humana. Entonces, salte de tu juego de dualidad, porque la dualidad es un concepto que existe únicamente en las dimensiones inferiores. Empieza a verlo todo como bueno, todo bueno, todo maravilloso. Y empieza a ver cómo tu visión cambia, porque cuando tú cambias la forma de ver las cosas, las cosas que miras cambian. Entonces, lógicamente, en esta vida y en otras vidas, has experimentado, has jugado el juego que tú has querido y que realmente te ha llevado a estar en este momento. Entonces, si algo no te gusta, si algo no estás acorde con lo que estás experimentando, elige de nuevo. Tienes siempre la opción de elegir de nuevo hacer las cosas de manera diferente. Y es muy importante que entendamos esto. Libérate de todas las expectativas autoimpuestas. Salgan y sientan la alegría, la bendición, diviértete en el proceso, goza el ser multidimensional, goza el momento que estamos viviendo como humanidad y eso te va a llevar a entrar en altos niveles frecuenciales donde pregúntate en todo momento, mi vida sería más linda si hago esto, disfrutaría mucho más, sería más alegre, estaría yo mejor si hago esto. Y todo eso te va a llevar a alinearte en la vertiente más ad hoc para que saques tu mejor potencial y tu mejor versión. Entonces, vienen desafíos que dependen de ti cómo realmente enfrentes esos desafíos, con qué visión. Y parte de ese trabajo te vas a dar cuenta que lo que vamos a hacer con este trabajo en estos momentos te va a llevar a limpiar gran parte y a la nueva descarga que te va a traer visiones más elevadas de contienda. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Ok?